Va sentinel Eh... Me voy a poner... Me voy a poner esta, va Eh... con click que se cambie, loco Ah, vale, vale Vale tú Son dos Vale, me voy a lanzar una Vale, pero entrar, entrar Entrar Wow, sauna, sauna Os están esperando por sauna, eh Abajo lobby, suba arriba Abajo lobby, suba arriba lobby Va, una bajo lobby, otro salto Va, una bajo lobby, otro salto Buah Buah Quique Que no, que la había cogido del suelo, loco Una bala en bambú Va, va, va Va, va, va Aguanta, aguanta, disputo, disputo Disputo, disputo Disputo, disputo Buah, he disputado lo que he podido eh Están todos en cartel en publicidad Están todos en cartel en publicidad Muerto 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 Una bala Una bala, tío Le voy Le voy a dar la vuelta Le voy a quitar el respawn Va Arriba, arriba Arriba, arriba, está uno arriba Siguiente chavales, siguiente Uno salto Muerto Eh, otro, otro arriba, otro arriba Solo queda uno, te asoma, te asoma largas Vamos Miradme traseras, porfa Buena Perdón Perdón, perdón Perdón, Quique Salto, salto, salto Uno Una bala, una bala Eh, no, una bala Voy a sauna, voy a sauna Llego a sauna, llego a sauna yo eh Eh, otro Eh, otro, eh Vale, solo queda, solo Solo queda uno, solo queda uno dentro eh En la esquina derecha Voy, voy Estoy en sauna, llego a Tengo sauna Eh, me ha matado, me ha matado, tío Desde blanco suyo Seguiré Buena Buena Una bala, una bala, una bala que queda Detrás de la roca pequeña Muerto, salto Muerto ese también Muerto Muerto ¡Eh! ¡Uy! Una bala, una bala, buena ¡Eh! Otro de abajo, obvio, viene Aguanta, no ¡Ah, tío! Siguiente ya, siguiente ya, chavales ¡Eh! Uno es la... Bambú, bambú uno Bambú uno, eh Buena, van a hacer ahí en el siguiente Una bala Está una bala, la toca el Razor Buena Buena, aguanta, aguanta Ah, tío, bambú, bambú por la derecha Siguiente con ¡Ah, qué mental, lo tenía aquí tú! Va, 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 va Ojo no nos quiten el respawn, eh ¡Muerto! ¡Muerto! Va, adelante en el árbol Salen de gym todos Haced 3 fighting Os nacen atrás ahora ¡Eh, eh, eh! Vienen del siguiente Vienen del lobby abajo, eh No da la vuelta Buena, ha muerto No, no, da la vuelta a uno Ojo por detrás, eh Buena, con No, tío Se me ha subido ¡Hala! Se me ha subido dos veces, tú No entréis por principal Porque os van a reventar los gente ¡Ah, una bala! Vienen para abajo el lobby todos ¡Ah, que estaba ahí tumbado! ¡Let's go, team! ¡Let's go, team! ¡Oh, my goodness! Primera del día ¿Cuántas bajas? ¡Madre mía! ¡El ojete se lo ha dejado abierto! ¡Madre mía, tú!